Gracias a Producidos Aguilar, el tema que tiene bonito, jóvenes, se llama... Vamos a invitarlos a hablar de los grandes temas que hicieron historia en la ciudad de Puebla por parte del conducto de Miguelito, hasta el cielo nos recordamos, ahora te lo presentamos al estilo del grupo, los chupetones, señor. ¡La raza! ¡Y que suena la chupia! ¡Este tiene rica sagrosa! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Ellos son los chupetones! ¡Y que suena la literatura! ¡ square! ¡Sieñame, mis mis amigos! ¡Solcín,SUV! ¡se llama la cocinerla! ¡Qué nos acompaña desde el país! ¡Sonido de un pali! ¡Este se trabaja el macho! Para Netflix, para Freddy y Charlie La raza Chotito con Paggy, sí señor Qué bonita rona, sí señor Mierzo, para Quebriorea Allá quebró con Mallorca Los Alavada Todos los Skybugs Dulcín de Mallorca Riqui Ahora ¡Ahora! ¡Fechina, guitarista! ¡Dos de millón de San Juanito Calmeta! ¡Va a tener ya para la maguita! ¡Va a tener soluna! ¡Eta platita! ¡Y papás de la romperita! ¡Va a tener mayor! ¡Con mucho cariño! ¡Ellona de la cumbia! ¡Etre primos! ¡Y amigos! ¡Una vez lo hicimos! ¡Como los borrachos! ¡Aquí nos pusimos! ¡Etre primero chuchito! ¡Para el gran ocho! ¡Para el idioma! ¡Coño! ¡Etre primero cinco mil! ¡Etre guitarra! ¡Pinjuani! ¡Taliván Chalán! ¡Etre espada! ¡Para mi canal mayacito! ¡Para el pato! ¡Aquí nos lo mataron! ¡Jalán! ¡Para el pato! ¡Ah! Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha.